En otros asuntos, la Policía Municipal de Acayuca, en Veracruz, está realizando operativos policíacos para evitar el robo durante esta época vacacional. Continúa el operativo de Semana Santa en el municipio de Acayuca, en Veracruz, donde la Policía Municipal, en coordinación con la Policía Federal Preventiva de esta ciudad, llevan a cabo vigilancia especial en esta temporada de vacaciones. Justo con la cuestión de Semana Santa, tenemos saldos blancos, gracias a Dios. Hemos estado haciendo recorridos, incluso con los compañeros de la PFP, Seguridad Pública, con el señor delegado, nosotros en coordinación con ellos para la cuestión de todos los compañeros que vienen de viaje, todos los turistas, los centros donde hay la cuestión de bañarios, estar pendientes para si en alguna situación podamos auxiliarlos, tanto en carretera, se les llega a ponchar una llanta, falla mecánica, todo ese tipo de situaciones lo estamos viendo en coordinación con la PFP. Por otra parte, elementos de la Policía Municipal llevan a cabo el operativo de bares y cantinas de esta localidad, donde se han implementado nuevas reglas para estos lugares. Esto, por indicaciones de la alcaldesa de este municipio. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Elizabeth Martínez. Hemos llegado a la parte final de este noticiario. No sin antes recordarles, por favor, tenga usted mucho cuidado durante este fin de semana. Si usted va a conducir con su familia, por favor, no ingiera bebidas alcohólicas. Maneje usted con cuidado, con mucha paciencia y además haga caso de cada una de las recomendaciones que las unidades de protección civil le van a hacer es por su bien. Gracias, que tenga usted feliz fin de semana. Muy buenas noches. Maneje usted con cuidado, con mucha paciencia y además haga caso de cada unidades de protección civil le van a hacer es por su bien. Maneje usted con cuidado, con mucha paciencia y además haga caso de cada unidades de protección civil le van a hacer es por su bien.